Estamos acá en la central, donde podemos observar acá, a mi espalda, la vigilancia que está las 24 horas del día acá en la ciudad de Temuco y precisamente es lo que yo quiero llevar a esta hora, porque tenemos recambio de veraneantes, los turistas muchos se van, sabemos que estamos en fase 2 por lo tanto hay autorización para poder salir de nuestros hogares y poder tomar las vacaciones que correspondan, entonces la idea es que nuestras casas estén seguras y sabemos que a través de redes sociales incluso hay muchos que pierden sus vehículos, los roban, ingresan a las casas, incluso hay personas que tiran piedra en los techos para verificar si hay moradores al interior y bueno, posteriormente entonces efectuar el robo y es por eso entonces que estos delitos lamentablemente han aumentado y llegamos hasta este lugar para que podamos conversar con el director de seguridad ciudadana, quien está aquí, lo vamos a, por favor, don Gustavo Fuentes es quien está junto aquí a mi lado para que nos indique respecto a esta situación que estamos viviendo, subimos hace algunos días que ustedes apoyaron en un robo que ocurrió en una COPEC de San Martín y donde detuvieron a dos personas, bueno, hay toda una logística para que ustedes puedan desarrollar y mantener la seguridad en la ciudad, que es lo que buscan las personas, sobre todo en este tiempo de vacaciones, en verano cuando hay muchos que se van de la ciudad Sí, por supuesto, un saludo para ustedes también, un saludo también a la gente que está en el estudio y a nuestros ciudadanos también de Temuco Bueno, comentarles que nuestra dirección está atenta y muy alerta a todas estas incivilidades que están ocurriendo en la ciudad Tú mencionabas también este robo que hubo con violencia para el pronto COPEC en la calle San Martín, en la cual nosotros pudimos atender en conjunto con carabineros Esto ha sido uno de los convenios que tenemos actual con carabineros de, tanto de la segunda comisaría como de la octava comisaría y donde hemos puesto nosotros a disposición toda nuestra operativa de nuestros vehículos de prevención en trabajo en conjunto con las policías para poder estar alerta y atento a estas incivilidades que están ocurriendo en nuestra ciudad Así que ese trabajo estamos continuando, haciéndolo permanentemente y queremos darle esa tranquilidad a nuestra gente también de que estamos con un poder reactivo en conjunto a las policías pertinentemente, tanto carabineros como PDI Director, ¿cuáles son los delitos que se han aumentado durante estos días? Yo lo contaba al inicio de este contacto, que son los vehículos sobre todo que hay mucha denuncia a través de redes sociales para poder encontrarlos ¿Es uno de los delitos por el cual más llegan denuncias? Efectivamente, han aumentado dos tipos de delitos en nuestra ciudad, que son los robos de vehículos y también los delitos con mucha violencia Entonces, hoy día estuvimos en un informe que nos entregó la prefectura de Gautín y también se tipifica este tipo de delitos como los de mayor aumento en nuestra ciudad de Temuco Ahora, las cámaras de vigilancia pueden ser también una oportunidad importante para poder llegar hasta el posible delincuente en este sentido, para dónde llega, por dónde se va, si es que toma un vehículo, lo están esperando ¿Hay resultados con ello? Absolutamente, mira, nosotros contamos con un turno 24-7 en una sala de espejo, más una sala que tenemos en la Senco Por lo tanto, nuestros operadores y coordinadores acá, tú ves, están trabajando constantemente Ellos monitorean, hacen el aviso a nuestras patrullas, hacen el aviso también a Senco cuando es un delito de mayor connotación ¿No es cierto? Y pueden estar constantemente apoyando la labor de carabineros Es un trabajo que hacemos constantemente, lo seguimos haciendo Tenemos más de 70 cámaras hoy día habilitadas Se nos van a sumar unas 30 cámaras más también Con un convenio que hicimos con la Subsecretaría de Prevención del Delito Que son nuestros aliados permanentes en esta labor preventiva Que nosotros debemos ejercer como municipalidad La cual pide constantemente el alcalde Jaime Salinas y el Consejo Comunal de Temuco Ahora, me imagino que ustedes ya tienen monitoreado todo esto Las denuncias también, hay un porcentaje importante No sé si hay algún dato que podamos entregar a esta hora En realidad, mira, los avances en cuanto a denuncia Está muy en reducción en relación al año 2020 Por lo tanto, el poder reactivo, tanto de carabineros como de PDI Ha sido muy oportuno Y esto en conjunto al trabajo mancomunado que nosotros tenemos Este trabajo lo vamos a seguir haciendo con policías Para poder estar atento a cualquier tipo de denuncia No solamente hacemos un trabajo policial Nuestra labor principal es preventiva Sin embargo, así te podemos entregar un dato De las 670 acciones delictuales y detenciones que hicimos el año pasado ¿No es cierto? Y los más de, o los casi 30.000 procedimientos que se hizo en conjunto con Senco Y eso a través de nuestra línea, de nuestros profesionales Nuestro equipo de trabajo Nuestro 1409 que está constantemente hoy día Contestando todas las consultas de la ciudadanía Más reforzando hoy día el sistema de vacunación De nuestro sistema de salud municipal Que están teniendo Donde disponemos de un enfermero Que está haciendo todas las aclaraciones De la gente, del adulto mayor Las personas que se tienen que vacunar En relación a, no es cierto, a esta pandemia que estamos enfrente Algunas recomendaciones para Estamos en fase 2 Hay muchas Y es importante tener y aclarar Cuáles son Cuáles son Darles a ellos mientras ellos Están Por el centro Bueno, el llamado principalmente Y siempre va a ser al autocuidado Nosotros también debemos cuidarnos De las acciones Cuentes Obviamente que en tiempo de verano También donde pasamos de fase 1 a fase 2 La gente está saliendo mayoritariamente a las calles A realizar sus trámites Por favor, no dejar las cosas a la vista En sus vehículos Si salen de su casa Encargarle las casas a sus vecinos Dejar, utilizar ciertas estrategias Si sales de vacaciones Permitir o programarla El encendido de luces De equipos electrónicos ¿Para qué? Para que los delincuentes Obviamente sepan que esas casas Están siendo cuidadas Están siendo monitoreadas Incentivar también Que nos llamen al 1409 Nuestro fondo de emergencia Está disponible las 24 horas Y vamos a estar siempre dispuestos A poder atenderles Dentro de nuestras facultades Y coordinaciones Que tienen nuestros operarios Nuestros funcionarios De acá de la Municipalidad de Temuco 1409 es el número 24 horas funcionando Exactamente 1409 Para todo tipo de información Desde el municipio Y también derivaciones Que podamos nosotros realizar Con las policías Pertinentemente Ante un delito De connotación social Que estén sufriendo Nuestra ciudadanía Ahora lo importante también Patricio Es irrecomendable Sobre todo Lo que nos brinda la tecnología Es tener un grupo de Whatsapp Con los vecinos Que también ha funcionado Bastante bien Efectivamente Las redes sociales Son mucho más rápidas Y hoy día Toda la tecnología Les permite a los vecinos Y a todas las personas Poder estar conectados Generalmente Es mucho más efectivo Así que incentivarlos A que se conozcan Los vecinos Que puedan realizar Estos grupos De red social Para poder Proteger sus hogares Y poder estar también En conocimiento De quienes son sus vecinos Es importantísimo eso Una recomendación Tanto que entrega Como carabineros Que nosotros podemos Reforzarla ¿Ya? También quiero comentarles Que ante cualquier Cualquier tipo de denuncia Cualquier tipo de delito Ya cometido Nosotros ponemos a disposición Todos nuestros programas De atención El programa de atención A víctimas De delitos Violentos ¿No es cierto? Y no violentos PABIC Funciona también Acá en esta dirección De seguridad Hemos podido Seguir incrementando Nuestros programas Y nuestras atenciones Pertinentes Con trabajo psicosocial Que se hace tanto De los programas PAÑA 24 horas deportivos El centro de la mujer Centro de hombres ¿No es cierto? Programa LASOS Programa OPD También Y el programa Senda previene Así que nosotros Seguimos disponibilidad Con toda nuestra operativa Al 100% Funcionando Para seguir atendiendo Ya sea de manera remota O presencial A nuestros vecinos Y tomando todas Las precauciones Pertinentes En relación A esta pandemia Que estamos viviendo Gustavo Fuentes Director de seguridad Ciudadana De Temuco Quien nos ha entregado Algunas recomendaciones También Y nos ha mostrado Como se está trabajando Acá para llevar Seguridad A nuestros vecinos Del jefe de seguridad ¿Cuáles serían Las técnicas Más usadas Por los delincuentes Hoy día Para cometer delitos De robos A domicilio Fundamentalmente Me pregunta Patricio Sandoval Quien está en estudio ¿Cuáles son Las técnicas De robo Que utilizan Los antisociales Sobre todo En domicilio ¿Tienen alguna Información Respecto a ello? Bueno La verdad Las cosas Están siendo Muy violentos Los ataques A los domicilios No son Una o dos personas Generalmente Están utilizando A niños Menores de edad Principalmente Para hacer ingresos A los hogares Como son Más asequibles Para ellos Pero Robo de autos ¿No es cierto? A través del robo de autos Se junta un grupo De personas Acceden a Alguna casa Que ya tienen Demarcada ¿No es cierto? Ya tienen Identificada Cuál es su Cuál es su frecuencia De De Habitabilidad No es cierto O cuáles Si es que hay moradores No hay moradores Pero generalmente Es a través De lo que les explicaba Anteriormente Un robo de un vehículo Ciertos jóvenes Y ya también Que otros jóvenes Que también tienen Prontuario policial Están haciendo Estos ataques Pertintemente A las casas De nuestra ciudad ¿Los vehículos Se logran Rescatar? ¿Cuánto es el porcentaje De ellos Que vuelve Al domicilio Que vuelve Al propietario? Hay un porcentaje Súper alto De poder De reacción También Del sistema Policial De carabineros Dispuesto Para ese operativo Estamos hablando De más de un 96% De los vehículos Recuperados Ante los siniestros Realizados En nuestra ciudad